El Centro Biológico Las Quebradas en San Isidro del General es uno de los lugares ideales para visitar durante esta Semana Santa. Está abierto todos los días a excepción del Viernes Santo. El horario de atención para que lo tengan muy en cuenta es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y el costo de entrada por persona es de mil colones. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas en el Valle del General. En este lugar hay senderos en bosque primarios y secundarios, gran cantidad de cataratas, vistas panorámicas desde el bosque premontano, avistamiento de aves, más de 175 especies, mamíferos, mariposas e insectos, jardín sensorial, mariposario y cancha deportiva. Asimismo cuentan con un andar y vel donde podrá admirar la belleza del bosque tropical desde las alturas y la Escuela de la Naturaleza para organización de actividades y ferias. Fudeviol tiene una altitud entre los 1.100 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar, formando parte de las estribaciones de la cordillera de Talamanca, sector pacífico, y se poseen 75 hectáreas. Si usted desea contactarlos puede llamar al número telefónico 2771-4131.